Hasta la, espérate. ¿Alguien realmente ve cosas en YouTube? Justo la discusión, o sea, lo que vi era que... Que como nadie estaba transmitiendo, la poca gente que transmitía tenía más views, ¿no? Porque está menos distribuida la... Ah, ya, ya, ya. No, Twitch está muy competido, entonces... Está muy difícil, en Outroops hay menos gente, pues no, no. Este, ¿ya listo? Toma eso con un granito de arena, ¿no? O sea... ¿Ya estás listo? Siempre listo, güey. Bueno, pero no importa que le ponga play, porque... La wave empieza hasta que empiece. No sé, ¿no escuchaste que dije, ¿listo? ¿Siempre listo? Sí, vi que no transmití, espérame. Déjame ajustar tantito el volumen. Ya en... Ah, ¿sabes qué? Se me baja el micrófono... El volumen del micrófono cada... Cada reiniciada de compo. No hay problema. Ok, entonces, ¿qué es el problema con estos ricos extraños? Primero, stop este siguiente asunto. Luego, te voy a contar el detalle. ¿Estás listo? Mi cuerpo está listo. Ah, no, sí, estamos ahí. Estoy ayudando. Oh, un ogro. Ese sí puede ser un problema. Y recuerda, si te ataca, te te ataca. Vamos a pedalar los que ayudan. Sí, esto es un problema. ¿Están entrando en el rift? ¿Cómo? No. A ver, dale el restart, porque algo pasó. O sea, no llevamos ni una wave. Bueno, a ver, va a ser la barricada. Creo que por cómo está pasando, sí voy a cambiar la estrategia. Ya pongo barricada y seguro que ya no salga por aquí. Ah, todo lo está pasando al otro lado. Pero es como esperaba. No estamos enfrentando algo nuevo. Pero algo muy viejo. Oh, hola. Bienvenidos de nuevo. Hemos estado matando orcas y cosas. No hay problema. Ok, entonces, ¿qué es el problema con estos rindos rindos? Si, stop este siguiente asunto. Entonces, te diré la historia. Esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero. Ah, aquí hay unos portales, ¿o él? Para subir un chinga. Ellos no los pueden usar, ¿no? No, pero de todas maneras, para nosotros, si vemos algo raro. Ya, ahora sí estoy. Ahora han sido los perritos y no los demás. Sí, mía. Salen perritos. Creo que nos pasó uno de esos. Bueno, aún con mi upgrade de... No, me dieron un golpe. Re-inicio. El robo está ahí. Ah. Otra vez alguien... Alguien pasó. Ya entró. Entró el mismo. Y si lo vi en el minimapa. Está muerto. Ah, lo estamos haciendo mal. ¿Pueden atravesar el... la barricada? ¿Hay otra entrada que no estamos haciendo? ¿Quién es mi cerdo o no puedo seguirme? A ver, reiniciamos la última vez Quiero vernos esta wave, a ver si... No, lo que pensaba hacer era poner todas las trampas en el pasillo, a la chingada Así ya desde las escaleras, por si se nos está yendo uno por ahí Me va a hacer el daño al principio, pero al final nosotros al principio Quiero ver si está por aquí No, es solo uno, o sea que no sé si es un glitch Ahorita se nos pasó un perrito, yo creo que es eso ¿No puedes iniciar? ¿Con cuánto dinero empiezas? ¿No te alcanza para poner, este, slows? Barricadas y slows y ya No, solo juego con las barricadas Ah, porque son tres mil, claro Sí, pero fue... yo creo que es un perrito que es un persona de escaleras Ok, bueno, reiniciamos A ver, a ver A ver, tú tienes que poner a huevo las barricadas La otra es que yo vaya por el tarro, aunque no lo esté, no te acabe por el dedo Voy a poner, este, arrows Y evitar simplemente que se nos pasen Pues sí Ah, mira, acá hay una bomba Sí, en la escalera, ¿no? En la parte alta Quiero que pongas todas las flechas que pones aquí arriba Ok, entonces, ¿qué es el problema con estos rindos rindos? Primero, stop este siguiente asunto Y luego, te diré la historia Ah, ahora sí puedes tener las armas de los dos O sea, yo sí puedo equipar la que traes O sea, yo sí puedo equipar la que traes Pero está bien No tengo nada subido más que mis armas Qué muy útil Espero que eso funcione Ya, es lo que puedo poner La otra puerta no se abrió, ¿sí? Ah, sí se abrió Los enemigos están preparando para brechar una de nuestras puertas ¡La puerta está abajo! Wow, esa obra se ve más grande aquí en los bosques Y recuerda, si te golpea, te va a destruir ¡Nos estamos drogados! ¡Nos estamos drogados! ¡Nos estamos drogados! Están hablando y los mato ¡Nos estamos drogados! ¡Nos estamos drogados! ¡Me volvieron a pegar! ¡Desinstalo el juego! Si no tienes un contacto, no tienes un contacto Si, no, ya, pa' que, o sea, ni que molesto No tengo mana, me choca esto de no tener mana Ya, ahora si Avísame si quieres tu poner las floor traps o quieres poner lasers Ahorita voy a poner aquí el laser arriba Ahora le puedo poner dos Ah, porque están más baratos Creo que si, voy a ahorrar para A ver, nos va a ayudar algo, no? De hecho aquí se van a controlar porque entre el SDO y el STUN, menos el STUN que les da al principio No hagas de mana No hagas de mana Jajajaja Jajajaja Fuck youuuu Boom If it is a Adiós Cabe, se están pasando N animals No, 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 no No, 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 no Chivito Se están pasando Ah, tus lasers ya están haciendo la chamba de ahí. Es que merece su coro groser que llegó bastante bien. Oh, qué carajo. El archerist. Ah, no le dices. Vamos a ver. Este, oh. A ver, voy a quitar ese stash. Dos. Ya. Dale, 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 que es esta grosería. Ahí te voy a poner otra. Pero pon ahí otro terminal. Oh, ya no tienes daño. Ah, también no. Ya le pusimos más daño. Ya, vamos. Ya les espero que lleguen menos. Las flechas están ahí. Eh, espero que lleguen aquí menos. ¿Esas flechas no las has actualizado en Tapoto? No te han utilizado nada. No te han utilizado nada. Solo te han utilizado el... Eh, las flechas han utilizado su nivel. Pero si te tienes trampas un tuerno, por favor. No sé en Suchan. No. No soy yo o se destoneó menos veces . Después de 1 segundo. ¿Qué tal si? O sea, yo creo que es una de las de mi arma, porque es solamente para captor, pero no. Es el problema más importante. A ver, me van a bajar el video. Tengo poca vida. Vale, cura en chinga, no voy a acordar de eso. Ya. Bueno, tenemos un killciclo 96. No, se detuvo. Yo creo que ya es un overkill. De hecho, estas ya las voy a quitar de atrás, porque no creo que hagan mucho. Vamos a acabar con un poco de dinero para funders. Eh, aquí ya hay. ¿Dónde puedo poner que hagamos daño? Ah, no puedo poner todas las escaleras, obviamente. ¿Puedo quitar los killciclo? Porque la mía está actualizada, va a ayudar más. ¿Puede? ¿La mía está actualizada? F*** yo. Oh, bien, eso es un tránsito. Vamos. ¡Más enemigos por el camino! . Aún así no se mueren solamente de eso, si necesitan ayuda. ¿Sabes qué? Estoy viendo que hacen como un daño inicial y lo hacen muy fuerte y después ya no reciben daño. Porque nada sirve usar el stack. No sé, no sé si está justo diseñado para que no agarres y pongas como todos los dajes del mundo. ¿Qué? 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 Me hubieran atonado ahí. Debería haber investigado trampas. ¿Por qué quitaste mis stars? ¿Qué? 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 Pj queron me mataron en serio? Yo estoy un poquito seguro que sí te mataron Combo apprentice ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué le llegamos haciendo? No Si Gustavo, damos el favor de crear tus parres ¿Pero te vas a ir Arrow o te vas a ir qué? Yo pensé que te estaba haciendo ya Arrow Yo estoy haciéndolo en los lasers y las trampas de Brea Voy a ir Arrow No, sí tengo daño de Arrow Nada más no tengo todo el daño de Arrow Mis lasers ya están en el máximo Ya te he contado y están las unique upgrades Con estos ya tuve todo el máximo de ese ¿Pero queremos eso o queremos algo más? Me estoy buscando alien Listo No manches, quiero No, tú estás poniendo piso, ¿verdad? Debre Ahí me parece que quiero Vamos a seguir con este Por el momento Es el viejito, ¿no? Me estoy buscando La historia de Master Cygnus es conocida a todos Oh, Master Cygnus taughtó mi heró Maximilio Uh, sí, él trató de enseñar tu heró No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mega boom battle launcher Ah, es el que estaba agarrando A quien le va a tocar cual Jaja, aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro no fue el plan! ¡Vamos a intentar eso de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es lo mejor! ¡Siento que me huele a que algo es diferente! ¡Ah! De hecho, ¿ya viste que hasta ponerla... ¿Qué? Es larguísimo el nivel O sea, tenemos que evitar que rompan esa barricada, pero si la rompen aquí el nivel sigue Yo creo que defendamos más atrás Sí, sí, pero nada más quería ponerte en perspectiva de cuánto más grande es A mí me gusta Victor, yo digo que algo así No, 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 no vamos a obtener el... La quinta estrella de tiempo Cuando lo haces tan largo no se obtiene Ahí también tenemos otra manera Tenemos la manera de la guerra, eso y tenemos las trampas especiales que solo son para esto Pero es que no se puede poner aquí, no se puede No estoy seguro de dónde avienta esto ¿Dónde estás tú? Afuera, Joel Ah, hay un soldado perdido que se me va por aquí Mira, Joel Yo soy de la idea de que Dos trampas gigantes van a ser toda la chamba Bueno, antes ya lo tenías aquí Es más No son dos trampas gigantes No, ya no tengo dinero No, no, mi dinero Ya estoy Estas son tuyas, ¿no? ¿Son spikes? Ahí te voy a poner una tercera El chiste, Joel, es no tenerle miedo al éxito No, no equipe mi... Solo tengo la... ¿Qué? ¿Solo estoy dispando? Está bueno, que solo disparen Ah, entonces tengo que ser... ¿Tienes que ser disparado? No manches Ah, Joel Tienes que montarte Ok, tal vez Vea, no vamos a discutir ¿Qué pasó? Los ojos están parando al lado de tesoros como si nada Ah, lo que tú no estás viendo es que yo lo estoy disparando Ah, ok, buen tiro Vea, yo creo que tengo que reiniciar porque mi plan no funcionó No solo no funcionó, este... Hice una muy mala inversión Tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones Entonces dijiste, yo sé más que nadie en el juego Soy muy profesional de Orcs, ¿no? ¿Verdad ahí? He ganado dos guerras contra los Orcos Es un poquito fácil, ¿no? Digo, yo lo entiendo Eres un elfo arrogante ¿Qué? El que es el Orcs Este debería ser divertido No tenla a las prescribocas No tenla a las prescribirse Son un poco苦ados ¿De sus pequeños ¿Qué pasa? ¿C Angry Intern? Entren ahí Digo, ¿qué es el Orc? ¡No quieran los ladros! ¡Ah, hombre! Gustavo, pasaron contra mis lazos casi como si nada O sea, todos salieron muy débiles Pero Vamos a discutir ¿Qué está pasando en las líneas traseras? O sea, uno Si sirve Aparte sí quiero discutir que no es tan mala idea Pero necesita estar montado en esa Entonces no es automático Entonces no tuvo nada de caso Tener tres de esos Porque solo montaron todo en uno Con ese conocimiento voy a cambiar mi estrategia Muy bien Gustavo No, ¿sabes qué? Necesito trampas de piso Lo necesito mucho Tar, mucho, mucho Tar Me gustaría cambiar mi build ¿Se puede hacer desde aquí? No Yo voy a hacer una técnica Gustavo y voy a hacer toda mi inversión en tres cosas A mí me quedó dinero Ah, muy bien, muy bien Espero que esas sí sean automáticas y no sean como las mías Te imaginarás mi sorpresa cuando Cuando no disparaban y yo me tuve que subir en ellas ¿Quieres que te ponga una de estas para que dispares también? Sí Ya, uno para cada uno No, ¿por qué pones barricada y no pones barricada? No quiero que entren por ahí y que entren por acá Ah, ¿sí pasan por ahí? Sí, sí Ah, ok, ok, ok ¿Esta es mía? No, esta es la tuya, what the fuck, ¿por qué? ¿Qué fundiste que era mío, Mel? O sea, nunca lo sabrás Pon tar traps, no, pon tar traps A ver, Juan, necesitamos que confíe en mí O sea, ya tengo la experiencia, tengo el... I have the knowledge Aprendí de mis errores Lo que queremos Y lo único que necesitamos Es 300 millones de tar traps aquí Subidas en tu máxima capacidad posible Ya vendí unas cosas que tenía de emergencia ¿Dónde quieres los míos? ¿Todo aquí? Antes de... Queremos que se alenten antes de subirse a las escaleras Aquí ¿Son tuyos o míos? Son míos, me acabas de vender mis dos chingadas que he puesto Esta es cual dinero Bueno, I didn't like this Ok, y ahora, antes de iniciarlo Necesito que veas cómo funcionan estas cosas Porque a mí me agarró un de sorpresa O sea, te digo que muchas cosas pasaron, ¿no? Muchos errores se cometieron Ah, ¿no te puedes subir ahorita? Ah, este, mira, parecía una F Y quiero que dispares Ok Entonces, este, ya sabiendo Teniendo esa información, joder Necesitamos, este Alentarlos para que Porque de aquí que pega el barril Se pasan muchas cosas Ok Como lo que le pasa a ti Sí, sí, sí ¿Y no le pueden poner Tartraps ahí en el inicio? Pues tal vez O sea, como que yo diría Hay que poner un chico de Tartraps para que se mueran Este, para que nos podamos matar Y ya estoy, ¿eh? Vamos a hacer spawn killing Creo que hay que desinconizar nuestros tiros Alternarnos, ¿no? No, creo que hay que hacerlo todo seguido Esos chiquitos se deberían haber murido con las trampas que hay Sí, es que ese es el punto Necesitamos los recuerdos de tener más trampas O no sé si tenéis razón Y tuvimos que haber puesto las trampas al vero inicio Y entonces que Maximizar nuestro daño, este Eso, ¿dónde lo vete? Oye, ni sé, pero ya están pasando aquí Ya están pasando, alguien necesita ir a No, no, van a llegar a mi zona de trampas Eh, también es zona de trampas, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, ve el mapa Ya salieron todos Entonces, tenemos que asegurarnos de que lleguen poquitos, ¿no? Esa es la clave Ajá Gustavo, están concentrando acá en la tar-trap Gustavo, ahorita ya no nos van a lanzar mis trampas Gustavo, están pasando como si nada Gustavo, ahora llegué a la puerta Gustavo, están llegando a la puerta ¿Qué? ¿Me toca a mí entonces? Oh, por Dios Voy yo, voy yo, tú sigue, tú sigue, tú sigue No sé qué estás haciendo tú, pero yo estoy ocupado Ah, lo logré La verdad es que iba a hacer un poco de crowd control en el cuento Holy shit, Joel, ¿qué pasó? Antes todavía menos Yo sé que estaban llegando muchos Ay, güey Y yo ahí, ahora pasaban más porque tiré mal Este, necesito que me lleves con... ¿Pasó uno? No, no, no ¿Ah? Sí, güey, ¿qué? Me hace un combat, no te lo gustas Regresando a operación control No, 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 ya no, ya no se nota aquí Ya pasaban todos Esto no es inspirador Ya no te molestes, ya Son las cachetadoras Entonces, ¿qué? ¿Vendemos estas y esta adelante? A ver si podemos conseguirlo Pues a ver Que no podemos ponerlos directamente en su base Pero como nada más dos Es que no sé, no, yo creo que tres, ¿no? A ver, suerte Pueden ser así A ver si Ah, por no pegarlas, ¿verdad? Es más difícil de no pegarlas Yo creo que en este escenario que no tenemos el dinero Ya Ya, ya va el dinero Ah, qué lento es correr hasta ¿Cuál es tu especial del doble salto? Ah, tirarme y ¿Dolumirme? ¿What? Espera verme No, pues ya vete a la Tú desde que prender la Te voy a enseñar mi especial ¿Puedes ver? Ajá Es mi especial Ah, ok Y te cura ¿O qué hace? Bongo, pero no sé Ya estoy, ¿eh? Die, motherfuckers, die Mira, hay una a la sala derecha Que pasa como si nada Bueno, sí Se pasa, díganos Y yo estoy mirando un poquito abajo Para los que se pasen Y tú sigues apuntando al frente Nada más El dice luego No, no Tengo un ojo en el Nada más dar click Y otro en el minimap A ver si él no se pasa De hecho va a llegar un ogro Eh, y un ogro De ladito ¿Vas a ir tú o yo? Como quieras Lo decida ahora Ya está pegando a la puerta Ah, ya se murió el ogro Demotaron nuestros putes Llegaron muy débiles, ¿eh? Ya sé Sí, hay un poquito más de trampas Pero nos faltan más trampas Justo hay unos lasers Porque ahorita Ok, déjame, sigo disparando No, ya se están pasando Ya estamos en la trampa Donde ya es caro control abajo Mira, Gustavo Con esa actitud Vamos a hacer suficiente Ya está en la puerta Voy para la puerta A ver, más trampas aquí Ah, claro Es que los lanzan Y los matan Solamente los Los robos Estos son Mmm, claro No los levantan, ¿no? ¿Cómo no? Necesitamos el dinero Pero es que Más tard, ¿no? O pongo aquí Picos No, pero más tarde Ya Debería haber una forma De llegar rápido De aquí para allá Puso unos picos Para los que llegan Aquí perdidos Ah, para ser Young, angry And powerful ¿Cómo querías bloquear Más lasers, no? ¿Por qué no? Ya dale Porque estamos El par está avanzando todavía Sí, por favor Más enemigos Más enemigos All the way Todas las Mientras ya siguen pasando Nos pasaron, creo que es que ya tenemos daño ahí en la... Ahí está, vamos a ver, ya se murió uno, ya se murió el otro Ahí están ayudando las flechas y los ladders Ya no tengo donde poner flechas como para evitar que sigan Mira ahí lo mataron a mis picos porque llegan muy débiles ya Vamos bien Voy a dejar por donde llegan, a ver si tú no vas a poner los picos Los que están aquí no se mueren No, se volteó a pegarme, le pegó tu trampa y se cayó Ya no tengo donde poner trampas, o sea tengo ahora el dinero, tengo el capital Aquí es donde llegan, si lo pongo aquí No sé si están haciendo algo Siempre por el gran volumen Ya... Heo, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Si Entonces Si Mira qué inteligente salió el elfo Aquí aprenda Aprende algo dinero ... ¡Más enemigos en el camino! 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 Ah, creo que es alguien grande ahí. Ah, sí, es un Warlord. Y ahí viene, está bien feo. Ok, se activa trampas. Vale, está prendiendo las cosas en fuego. No les hace usar. Ah, más o menos es malo. Todo mi plan está, lo arruinó a ese güey. ¿Pendrían que bajar a un putero? Tal vez. Sí, yo creo que sí. O voy a vestir un putero de vida. Para seguir matando a la Horda. Bueno, después de leer no estoy haciendo nada de daño. Literal rompe las trampas. No manches, ¿y me puede parar? No estoy seguro. No sé si las ponen en un cooldown o si las... Holy shit, se activó las tres de... Ya lo maté. ¿Qué sigue aquí medio controlando la Horda? Ah, me voy a tener que quedar aquí. Holy shit, se me muero. No manches, mi primary está súper chamba. Ya me voy a morir. Aquí no me rifo. Ya, ya se ha reactivado. No hay cooldown. Ya voy a regresar a la otra. Holy shit, ¿qué está pasando acá? Ya, todo lo que queda ya salió. Ese sí había que hacerlo a mano, ¿eh? No este. Todo lo es activado. Wow. Creo que te faltaron piquitos. Tengo poca vida. No sé si debería... Ah, pero ya no hay consecuencias por eso. No estás súper chamba tu ataque primaria. O has pané y viví. Y baile más bien. No hay problema. No hay problema para poder tenerlo. No hay problema. Pero ya tres. Hay problema. Hay problema. Hay problema. No hay problema. Hay problema. No hay problema. Vamos a estar aquí. ¿Cuál es? La actualización Unica del Short Trap Yo no las volteé a 22 Que son los que sobrevivieron hasta allá Solo tengo 195 Vale, yo sí esperaba Que lo tuvieras ¿Te contaron el de Megaboom? ¿Matar 750 enemigos? ¿O no te lo contaron? Ah, ok ¿Megaboom? Se murió el Kaboom No, o sea, ¿puedes actualizar El de la catapulta, pues? ¿O no te lo contaron Porque yo la puse? Esa es la duda que tengo No ¿No te lo contaron? Wow, qué gracia ¿Aquí? Sí, porque dije Ah, si a mí no me contaron los del piso A ti no te contaron el Megaboom Es más, no estoy seguro Si tú contribuiste a mi A ver, te estás viendo láser Ya lo tuvieron ¿Tienes? ¿What? Yo no he actualizado Tengo 22 schools Claro No es como que lo uses realmente Vale También mejoré las Las Farricadas Se me olvidó No es como que están noticiantes 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 Pero todo el record de sus acopilaciones Están cortados de la historia Y tú vas a decirnos qué Yo lo voy a decir Pero primero Tienes que lidiar con estos ores Uh, hola ¿No vamos a hablar de cómo este Warwick Está claramente inundado Dejame, ayuda a él inundado I love traps ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Hua! 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 gral. ¡ describes ourCoolpan bread! ¿Vean a��şejar? ¿Vean a mana con un SOLic Not הד Gel? ¿Vean a los dos bienes? ¿Vean a una doc Einnischte? Gracias por ver el video. 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 Descubrí que en los especiales solo puedes tener uno de esos activos. Sí, como en la otra. Bueno, como ya te fuiste por los que... ¿Qué? ¿Este no puedo actualizarlo? No manches, esto es nada más war escenario, ¿no? Yo quiero un refund. No mames, no tienes refund. ¡Qué mamada! Dale, 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 dale. 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 Que estoy viendo aquí en chingados Lo que yo creo que el grinder, tal cual Las cosas que compres Spoiler alert, las cosas que compres Este Son Irrecuperables Aún con el Con Refund No te las refundea Ya viste la trampa que es Window of butterflies Se ve esta, pero no he visto que hacen Supuestamente Windows of butterflies What? Bueno, espero que el próximo escenario También sea de war, porque tengo cosas de war Que ahora no puedo usar Me queda el único de todo el juego Si, así como podemos jugar este nivel 10 veces Por favor No, no tengo para el grinder Muy bien Se ve muy orgulloso de mi Pues ya, sigamos No llevo nada nuevo No, no, no No, no Textbook Sorceress Leí todo sobre el Maestro Cygnus Pero No me recuerdo Warwick Warwick Es el igual de Maestro Cygnus Y Justicia Heroic En defensa de la orden Me suicidé porque no tengo el dash otra vez Y vas a decirnos por qué Lo voy, pero primero tienes que lidiar con estos orcs Uh, hola, no vamos a hablar de cómo este chico de Warwick está claramente en amor con los orcs ¿Qué? Los enemigos están preparando para brechar una de nuestras ventas ¡Están brecen nuestras ventas! ¡Oh, las pizomías! ¡Nada para Gustavo! ¡Lay de la selva! Ya no creo que hacen ¡Están bien chafas estas basuras! ¡Qué pedo! Se muere muy rápido el logro, ¿no? Se muere muy rápido, según yo salen como diferentes niveles de health ¡No te has dado cuenta que ahora sí nos dan a permitir tener los 10 slots de cosas aún cuando estamos en Cooperative! ¡No! ¡No te tomo dinero! ¿Están listos? ¡No te tomo dinero! ¡Para ver, no te sientes! ¡No te va a dar cuenta! No te hagan los viernes y no te va a instalar! ¡No te hagan los enemigos! ¡No te va a estar atañando por otro estado! ¡No la puedes evitar! ¡Holy! ¡Es no te hagan los enemigos! ¡Si! ¡No te hagan los enemigos! Pero antes caminaba, ¿no? Y te voy a aplotar Mira, o sea, acá se importa cuándo está muerto A ver si quiero un reembolso Holy shit No, no, se están pasando los elementos ¡Mmm! Just�� va a salir de nuevo, no No... What? Puse solamente trampas en el otro Por eso Típica el Gustavo Aquí tenemos el poder del click izquierdo Ojo Puse solamente en el botón Puse a la derecha ¡En el botón! ¡No! 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 A ver si es solo una de las otras, ¿verdad? ¿En qué momento? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no tengo donde poner porque ya ni siquiera están llegando tan lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, estoy congelando a todos A desbloquear y a unlock Este es el boleto de las que me gustaba El final wave No, 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 no Not coming back from back Can't do it Oh my God, stop ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Money Packs? ¿Salió el... ...el especial? Eh... ...se Perfect Ya, por fin tenemos el arquero Tengo un chingo de cosas para Warg Mode Ups, pedí Continuum Corral que no puede superar cuando desees Ah, no importa De algún momento no me sacó Bueno Pues los arqueros son elfos, el único elfo rebelde es el amigo malvado, ¿no? No Entonces, Borwick era tan poderoso como el Mastro Cygnus? Sí, pero eran muy diferentes El Mastro Cygnus podía hacer cosas que Borwick no podía Pero como Egan, Borwick fue nacido con inmedias habilidades magicas ¿Qué pongo aquí en una barricada para que no puedan pasar? Estas diferencias podrían hacer sus amigas más fuertes Pero en vez de que los deslizó ¡Puede! ¿Puedes volver a esa cosa sobre mí? ¡Listo! 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 ¿Estabas escuchando la historia? ¿Qué dijiste? No hay cosas más importantes que eso Un ojalito Un ojalito Listo ojalito, ya acabé Mira, ahora ya tienen este Mis arqueros tienen Tienen un lugar donde pararse Ya no los puedo apilar como antes ¡Listo! Um, oh, oh, oh... Los enemigos conspiran a caer una de nuestras enteras ¡Cause se revuelve por la puerta que ropa a traer una puerta! Bueno, están haciendo menos daño al que yo esperaba, para la cantidad de upgrades que tienes. Ah, troles. Hmm, ¿troll? No tienes mucha experiencia con esos todavía. Oh, sí, estos chicos se generan. Recuerdo. ¡Fuck you! También tengo daño diario. Y congelo. Siento que hacen menos daño a los elfos ahora. ¿Qué pasa si mantuvieras todo lo que hayas puesto? Sí. ¿Dale mi lugar? ¡En bloqueanza! ¡Fclipse per� kennenlos! A entireMarcel! ¡Flabón quí! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias! Oh, que se ven a ver las otras dos portas ¿Tienes miedo al éxito, Juelito? Espero que sea suficiente para... No van a salir de en medio, entonces, este... Eso es bueno Yo me encargo de este lado O sea, hasta aquí yo no estoy abrigadas Bueno, según yo estoy ruteando todo hacia allá, hacia aquí Mi único arquero está ahí defendiendo la puerta Vamos a hacer esto Para no matar a Gustavo No, porque yo estoy aquí para defenderlo Esto es para lavar Si Si No Ya está aquí, como para la gente Si, yo creo que sí Ya está bien No me acuerdo de verlo en la opuesta, pero por lo que sí Si 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 Estos no Si Si No Si 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 Soy suave hola No puede ser la mierdita Vení sobre todo Todo el asqueros aqui No, mi arcana está muerta Oh Should be good More enemies all the way Shhh 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 Un kobold se fue para allá y no sé si murió No 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 Ten en cuenta que no pueden abusar y regresan Ok No 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 Me voy a curar. Me voy a poner pechas ahí en sus paredes. Me voy a poner pechas ahí. ¡Let's go! ¡Oh, yeah! ¡That's how it goes! ¡Let her rip! ¡More enemys all the way! ¡Suscríbete! 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 ¡No va para aprender con mis trampas! ¡Fuelo! ¡Ve para atrás! ¡Suscríbete! 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 Que coraje Yo quiero que los arqueos podian cargarse de eso Que coraje I don't remember that from the block. Did I really do that? Another win! I'm feeling this one. Alright, let's go. I don't think I can pass this to the end of the block. I don't think I can pass this to the end of the block. Exactly where I'm going. More enemies on the way! The M.I.R.C.E. I don't like that! I don't think I got going to pass this to the end of the block. I don't think I can pass this to the end of the block. I love it! Next. You can pass this to the end of the block. What do I want? Ahí voy, ya se abrieron las 3 puertas Eh, pero aquí ya hay cuello botella Aquí ya no van a pasar ni puertas He no, canta, no, no... No, 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 no. No lo digo nada No me gustó No me gustó ¡Oh! Bueno, ten cuidado, ten cuidado a los alqueros. ¿What the fuck? ¿Y los pueden pegar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malditas! ¡Están en high ground! ¡Ah! ¡Eso es el camino! ¡Cálmate! ¡Va a ser bueno! ¡No! ¡No respawnaron! ¡Debería estar bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Ah, la otra vez mataron a mis arqueros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, son los otros arqueros! ¡Ah, no fue perfecta victoria! qué tristeza war outpost nos siguen desbloqueando cosas de war hay un montón de trampas ahora está padre es otro war scenario ya es mis unlocks van a ser este utilizados tengo barricadas no para que solo se vayan de un lado ¿no? Drift. Están llegando. No me dejaré que eso suceda de nuevo. No estoy seguro si poner esta. Como que... Como que no siento que tengamos tanto espacio para la catapulta. ... Suponemos por unos picos y, aquí. Vamos aquí de media emergencia, pues si pasan que nos deben un poquito de tiempo Ah fuck, este no me alcanza nada de dinero El War Outpost Necesito dinero para mi siguiente trampa No, voy a morir de nuevo Estúpido doble salto que no puedo calcular No está prendido No Si funciona, pero ahorita que tengo la ventana abierta no tiene caso No vamos a discutir cuantas veces he muerto, Jolita Es una burla a su... a la historia del primero, ¿no? No sé si te curas cuando haces eso, pero que supuestamente estaba muerto y este wey se robó sus armas y se fue No me acuerdo de eso Let's begin Ah, es cierto Mucha suerte, ya vas a empezar a disparar desde aquí ¿Cómo se siente el baño de fuego, Jolita? Ahora es un punto de constatantes Si, si, si están tratando para acá Si, si están tratando para acá Tienes que ajustar tu trampa para que esté un poquito en medio Aquí están pasando por la villa Ya vi Eh Disparoles de la barricada a la izquierda, Gustavo, ahí están súper concentrando Ya ha habido lo que dices, pero no... obviamente no puedo verlo desde aquí No, no Ah, pero es que pensé que aún la tengo antes No, estoy del lado de ti No, estoy del lado de ti Me voy a meter al agua Mi estúpida fuerza es demasiado Es como los elfos accedieron en la middle earth Too much power, primo Los cobolts aprenden las armas sin... Sí, me acuerdo con mi Joder de Cielo. Mucha armadura. No mucho, yo pensé que por el tiempo que estás ahí tirado, que era toda la vida. No, no. REMAIN PROTECTED Pues, creo que seguimos haciendo nada No, es que así no ganes dinero No hay más enemigos en el camino Ese baúl no fue de sorpresa Fue de lo opuesto de hecho Estúpidas habilidades piñatas que tengo para suicidarme Explosivos, volar, por ahí Cambios Es hora de sacar mi alma secreta, Julito. Sí, necesito backup. Tiene vida, ¿eh? Todas me están haciendo mucho daño, todo bueno. Todas duro la cosa aquí, ¿no? ¡Holy shit! Yo estoy haciendo que se mueven a más cosas. ¿Se están pasando, chiquitos? ¡F**k! Tengo ahí de reserva al final. Ah, ok. Vale, dale, dale. No, mi Knight está peleando contra dos. Está bien, acá atrás. lent ... No! 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 Ahora se aparte el midrero. Él no le se gustaba. Tiene garrota sin querer. He estado esperando por esto. Necesité. No. Maldita sea, lo puedo saltar de ese. Buena sorpresa. Maldita sea, lo puedo saltar de ese. No hay más. Oh, van a atacar a mis, holy shit ¿Se murieron, no? Ah, no, así que... No, pero si les dejaron vida Y no despreciable la cantidad de vida Vamos a ver los del lugar, porque claramente hay que irse en mucho daño Ah, no, mataron a tres? Oh, dale No hacemos nada, pero gané mucho ¿Dónde lo necesitamos, segunditos? ¿Por qué se me hiciera de adelante? No, ahí va Parece que se arremoló No me está saliendo el salto, que raro Bueno, ahora te voy a venir a pagar las cosas que quiero comprar. Me faltan 200 moneditas. Ah, yo me voy a acercar. Sí, me voy a acercar porque no tiene caso que me la estén matando ahí. Aquí vienen muchos ogres. Mira, una de las putas le bajan casi la mitad de la vida a un ogro. No, 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 no tiene nada. No, 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 no. No, vas a ver elMan. Que es este muy appreciated. Pero tenemos problemas, están... Bueno, creo que esta no está grave, pero estamos con nada de que sea grave tal vez. Oye, eso está delimitado. Creo que eres duro, no consigues a las ratitas. No se pierdan, no se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. No, no se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. Están hablando de mí por años. Una de las frases de este güey es Hablarán de mí por las décadas Y es como, ¿y tú quién eres? No, 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 no ¿De qué lado ha salido? Gustavo, problemas, ven, 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 vamos por ahí, vamos por ahí Porque va a ser la barricada, va por la barricada Y es la que no tenemos nada defendido Holy shit, no, 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 no Shit, shit Malos, malos Prende una barricada ahí Oh, por Dios, el lado derecho es así Holy shit Holy crap, eso es muy malo Eso es muy malo Bueno, ya murió ¿Tienes para poner barricadas? Ya Ya está aquí cubierto Yo estoy matando a los que pasaron Voy, sí, yo voy por los que pasaron de este lado Están haciendo muchos También voy por atrás, eh Pero estoy intentando meter por atrás Vamos a matar, eh Muy bien, soy malísimo Es que pedo Ok, esa puerta va a la que se ve de la vida Holy shit Está por esa punta de caer, uy, ok, voy a salir para el otro, para acá del lado, ok, me tiro al suelo, la hago esta vez, prácticamente. Tú no tienes un botón de suicidio, o sea que no me vengas con... Es que dije, voy a hacer double jump para llegar allá, pero... Ah, sí, ya, ya. Un double jump es para aventarte. Sí, 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 pasa lo mismo. Como que, que eso sea diferente, eso me da... Confusión mental. Ya, estamos a ayuda. Uff. No, manche, la veo muy cerca, eh. No, manche, no fue perfecto. Ah, sí. Dije, después de lo que pasaba, no fue perfecto. No, 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 no. Eh, nos dio el spike wall. No, 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 no. Vamos a ver si mis arqueros se rifaron a madres. Sí, 5000 de daño, ya puedo hacer que lancen fuego, o más flechas. Y mis guardianes What? Mis knights no hicieron la chamba Hicieron muy poca chamba Y eso que tuve un montón Necesitan matar a 500 enemigos Y matar a 63 Creo que si me dio coraje A ver, Lice Amulet, como voy Priest 90 enemigos Esta fácil Este mapa va a venir de los que traen Arreglos explosivos Voy a parar Bueno, Gustavo Guerrero ha sido un placer F**k you Adiós